Eso es una disciplina. Cañona. Pero incluso se la acabaron. Con Viva la Vi tus mañanas ya no serán igual. Disfruta las divertidas ocurrencias de un elenco único. Baile, risas, juegos, carcajadas, chisme y muchas secciones más. Porque la vida es ahora. Viva la Vi. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Por la señal de Canal 19. Las experiencias con integrantes del 90's Pop Tour. No me importó porque hay que ser condescendiente con gente que no tiene mundo. Los detalles más adelante. O sea, ¿quién no tiene mundo? ¿Y quién fue Luisa Fernanda? Tú estabas ahí. Tú estabas ahí. ¿Fueron ustedes los que no saludaron a Noelia? ¿Quiénes fueron? ¿OB7? Las OB7. Dime. No, yo soy de palo. Ay, bueno. Por eso no las saludaron. Las OB7. Las OB7 no fueron. Por eso no las saludaron. El apio. No, pero las jeans. Las OB7. Las OB7. Las OB7. Amén.